Muy buenas tardes, tengan todos, hoy es viernes y el día de... ¿De que empiezan las fiestas del fin de semana? Carnaval, carnaval. Ah, bueno, pero empezaron desde ayer. ¿De qué se van a disfrazar? Bueno, aquí lo estamos comentando aquí en la ermita de Santa Isabel, según estoy viendo aquí esas torrecitas de aquí atrás. Pero el cielo está encapotado, va a haber lluvia, en fin. El radar alternativo del día de hoy, viernes 24 de febrero, trae noticias muy interesantes. Y eso lo escucharemos en voz de Loreta. Claro que sí, empezamos con nuestras notas locales. Celebrar a nuestra bandera este día es celebrar que somos una nación libre y soberana que enfrenta nuevos y mayores retos que exigen nuestra unión y solidaridad, respeto a nuestra sociedad y a nuestras instituciones, afirmó Alfredo Dajera Vimeri, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, durante la conmemoración del 196 aniversario de Lava Opatrio. En ceremonia encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, el orador representante de los tres poderes del Estado, destacó las virtudes del respeto y el trabajo que, como mexicanos y yucatecos, en conjunto con las instituciones, han logrado convertir a la entidad en punta de lanza en materia de empleo, desarrollo económico, tecnológico, educativo, bienestar social y seguridad pública. Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la sociedad a mantenerse unida, además de a ofrecer solidaridad y apoyo a nuestros connacionales, donde sea que se encuentren. Queremos que nuestros paisanos sean bien recibidos en todas partes del mundo, así como aquí recibimos a los extranjeros. Y vestido con un sombrero, camisa y pantalón rojo, Tony contó los minutos para realizar su coreografía y personificar con entusiasmo a un bombero junto a su grupo, lo que los hizo ganadores del primer lugar del concurso de comparsas del Carnaval 2017 del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, el CAIMEDE. Antes de que iniciaran las presentaciones del festival denominado Los Colores de la Vida, la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, y el director general del Organismo de Asistencia Social, José Limber Sosa, coronaron a los y las soberanos de las categorías de cinco años, adolescentes y jóvenes con discapacidad, quienes dieron muestra de su talento artístico. Las agrupaciones contagiaron de alegría a los que residen en el albergue y lucieron diversos vestuarios con los que reconocieron la labor de los obreros, inspirándose en representación que en los años 50 hicieran personajes como Cantinflas y Tintán. Y de oficio pintor, labor que desempeñaba desde hace años y ahora se le dificulta ejercer al perder un brazo y una pierda, don Abram de la Colonia Plantel México solo necesitaba un impulso para seguir adelante, por lo que le agradeció la ayuda de una silla de ruedas por parte de la diputada Celia Rivas. En el marco del esquema Contigo, la legisladora prosiguió con las acciones del programa Por tu Salud, que a la fecha ya benefició a 524 personas en situaciones vulnerables y que incluye a niños, jóvenes, amas de casa y personas de la tercera edad. Internos del Centro de Reinserción Social de Eptún y sus familiares participaron en talleres dirigidos a concientizar sobre los procesos de sentencia o próximos liberación, con el objetivo de fortalecer el regreso a la sociedad o estadía en este espacio, ubicado en el municipio de Valladolid. La Secretaría General del Gobierno trabaja en coordinación con sus direcciones, como el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social, para llevar a cabo este tipo de acciones. Parte de esta estrategia es el curso Una Oportunidad, que prepara a las familias de las personas que pronto cumplirán una sentencia, de manera que logren reintegrarse a la comunidad. Asimismo, se impartió la charla Paradigmas, donde los familiares pudieron identificar el significado de estos y cómo influyen en nuestra vida cotidiana, con énfasis en la experiencia penitenciaria, para que puedan ofrecer un apoyo más adecuado en el proceso de reinserción. Y ahora vamos a una nota deportiva de nuestro camarógrafo Javier Negrete sobre Camila, patinadora yucateca. Corre el video. La joven patinadora Camila Montejo López, de apenas 8 años de edad, demostró que cuando se quiere se puede y también le enseñó a tener muchas agallas y ganas de triunfar en este deporte donde la velocidad es su característica principal. Camila ganó el pasado fin de semana 3 medallas de bronce y una de oro en una jornada redonda para la escuela de patinaje Fest Wheels, que dirige Miriam Ceballos Canul y Julio Arcos Núñez. La escuela se adjudicó en total 36 medallas, de las cuales 3 se fueron de oro, 5 de plata y 18 de bronce, siendo los más ganadores Ricardo Belmont, quien ganó 5 oros, y Georgina Gómez, quien también se adjudicó 5 preseas doradas, ambos de la categoría micro. Sonriente y vivaracha, sus ojos azules, refulgen cuando se le pregunta de qué manera ganó su primer medalla de oro en el pasado estatal con carácter regional. De patines que se realizó el fin de semana en el complejo deportivo Cuculcán. Sonríe y recuerda que su triunfo logrado en los últimos 500 metros fue un doble esfuerzo. Desde el inicio de la carrera, mi madre me recomendó no despegarme de las dos punteras y así lo hice. Al final logré rebasarlas y quedarme con la medalla de oro. Mi sueño era ganar mi primer medalla de oro y lo conseguí, dijo Feliz, mientras mostraba su mejor sonrisa a la cámara. Camila, el año pasado fue descalificada y ahora dio un giro de 180 grados. Ricardo Loesa también es otro de los prospectos que estará en la Olimpiada Nacional en la Justa. Ricardo se adjudicó 3 preseas de tercer sitio. Según la entrevistada, la escuela cuenta en la actualidad con 70 niños de 5 a 18 años. Si pueden venir a esta escuela, niños que todavía no sepan patinar, pero aquí pueden aprender. En la Justa también ganaron medallas Sergio Molano, una plata y Ángel Castillo, otra magenta, entre otros. Javier Negrete, Opinión Deportes. Pues escuchamos ya las notas locales, entre ellas esta deportiva. Y ahora nos vamos al ámbito nacional con May. ¿Qué traes por allá? Así es, pues vamos a hablar de la construcción del muro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la construcción del muro fronterizo con México iniciará muy pronto. Durante su participación en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, el mandatario estadounidense explicó que era hora de defender sus fronteras y no las de otras naciones. Trump dijo a los asistentes que el general John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, estaba haciendo un trabajo fantástico con el que se están atacando a los tipos malos. El presidente de Estados Unidos reiteró que con la construcción de la valla fronteriza y el reforzamiento de seguridad en la zona detendrán el narcotráfico. Jerónimo Gutiérrez, ratificado este jueves como nuevo embajador de México en Estados Unidos, considera que la posibilidad de una revisión de la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico y el crimen organizado como parte de una orden ejecutiva del gobierno estadounidense sería un acto en contra del propio interés del gobierno estadounidense y de concretarse. No nos va a impedir seguir adelante. En entrevista para el espacio de José Cárdenas comentó que la relación México-Estados Unidos está en un momento complicado y difícil, pues no se trata de condiciones ordinarias, sino extraordinarias. Pero estoy convencido de que en los últimos 30 años, ambos países y sus gobiernos hemos trabajado en una agenda estable, una relación de provecho mutuo, a pesar de nuestras dificultades y hemos sabido resolver las diferencias. Dijo estar consciente de que este es un momento especialmente complicado, pero también está convencido de que mientras se tenga la cabeza fría, los principios firmes y objetivos claros, se va a poder salir adelante en este momento. La Comisión Permanente de Acción Nacional validó esta tarde que Josefina Vázquez Mota es la aspirante más competitiva para ganar la elección de gobernador del Estado de México. A través de un comunicado, el PAN detalló que será respetuoso de los tiempos legales para que una vez que lleguen los plazos correspondientes, se acuerde la candidatura de manera oficial. En la Comisión Permanente se hizo un reconocimiento a todos los participantes en el ejercicio y se enfatizó la necesidad de anteponer el interés superior del país y del Estado de México a cualquier legítima aspiración personal. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial resaltó que hoy el cambio que desean los mexiquenses está más cerca que nunca. La Auditoría Superior de la Federación informa que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no proporcionó la documentación que acredita movimientos contables y financieros por 2.707 millones de pesos obtenidos de los fideicomisos que incluyen ingresos por tarifa de uso de aeropuerto para la construcción de la nueva terminal. Refiere además que en los estados financieros del aeropuerto de la Ciudad de México no se reportaron las erogaciones por intereses y otros gastos asociados de crédito contratado por mil millones de dólares pagados con recursos de la tarifa de uso de aeropuerto. En nuestras notas internacionales, el Papa Francisco se preguntó este viernes y el mundo actual que se encuentra en medio de lo que describió como una tercera guerra mundial a pedacitos está en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Señaló que las cifras de Naciones Unidas son desgarradoras y no nos pueden dejar indiferentes, pues cada 10 mil niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua y millones de personas consumen agua contaminada. En esta línea, el pontífice argentino hizo una llamada a la comunidad internacional para que garantice el acceso universal al agua segura y de calidad. Por otro lado, algunas de las órdenes y memorandos sobre inmigración presentadas por el gobierno estadounidense preocupan y podrían incumplir las normas sobre libertades fundamentales del país. Denuncia hoy el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Agrega que el gobierno del presidente Donald Trump estableció el martes nuevas directrices para reforzar el control migratorio con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes. Pues así está nuestro panorama el día de hoy viernes. Nuestras notas nacionales e internacionales. Gracias, May. Y ahora pues entramos a la hora Cuchicuchi, que es el radar alternativo de hoy, viernes 24 de febrero del presente año 2017. Dice así, el fuego en los aparejos de Borges. Y la pregunta es, ¿quién cae primero, Duarte de Ochoa o Borges Angulo? Esta es una pregunta muy recurrente, dado que el día de hoy tuvimos la noticia de que la PGR catea y asegura una casa en Quintana Roo, vinculada a los padres del exgobernador Roberto Borges Angulo. No hubo detenidos. Esto nos lo da como información el portal, sin embargo, en la Internet. Una supuesta vivienda de los padres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, fue asegurada por agentes de la Procuraduría General de la República, por la PGR por sus siglas, y a elementos del Ejército de la Marina. Al parecer, en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos. La Procuraduría General de la República aseguró anoche una supuesta vivienda de los padres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, y de este mismo, ubicado en la Supermanzana 3 sobre calle Cazón número 25 y 27, en el centro de la ciudad. Agentes de la Procuraduría General de la República, elementos del Ejército y de la Marina, arribaron aproximadamente a las 10 de la noche al domicilio de los padres del exmandatario de Quintana Roo, para realizar el cateo, el cual se extendió hasta la madrugada de hoy viernes. Durante la inspección al interior de la casa, por parte de la PGR, personal del Ejército y de la Secretaría de Marina cerró por completo la calle Cazón, impidiendo de esta forma la entrada a todo vehículo. El cateo al supuesto domicilio propiedad de los padres de Roberto Borges o del mismo gobernador se dio luego de que la PGR obtuvo una orden de un juez mediante una denuncia anónima realizada por medio de las redes sociales mismas que se mantienen alerta las 24 horas del día, los 365 días del año. En el operativo participaron al menos 60 elementos del Ejército y de la Marina, fuertemente armados, que llegaron en cinco camionetas al domicilio ubicado en la citada calle. Durante varias horas permanecieron herméticos apostados en la calle que conduce al inmueble, brindando seguridad en tanto que personal de la Procuraduría inspeccionaba la casa. Al parecer en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos. El operativo interrumpió la circulación vehicular en la zona y alteró por momentos la tranquilidad de los vecinos, quienes comentaron que afuera y adentro de ese domicilio siempre hay guaruras. Y en colofón, así en cortito, les diremos, atrapar a este par de sátrapas, y me estoy refiriendo a Javidú, o sea, a Javier Duarte de Ochoa, que se dedicaron, y también Roberto Borges Angulo, para que sea la dupla, quienes se dedicaron a esquilmar a sus representados cuando ostentaban el cargo de gobernadores en Veracruz y en Quintana Roo. Es una tarea que debió preverse con anticipación a que dejaran el ejercicio de su encargo, pero algo raro se ha dado en todas y cada uno de los casos denunciados. Aquí me han dicho que tenían nexos con ellos altos funcionarios. Pues se antoja increíble que en las meras narices de quienes hoy practican esa cacería se desaparecieran, dejando en el ambiente un tufo de complicidades del más alto nivel, con la especulación y la maledicencia de contubernios soterrados en obras y servicios. Pues como se sabe, fueron violados todos los candados que el gobierno federal ha impuesto y ha aprobado incluso por la legislatura federal con la observancia de las dependencias administradoras y auditoras de los dineros del pueblo. Y esto lo dejo sobre la mesa porque es digno de tener un comentario. Bueno, pues sí, la verdad que lamentable. Seguimos, ahora sí que lamentándonos, ¿no?, todos estos robos que nos han hecho y que no es posible que, por ejemplo, ya hayan atrapado al Chapo Guzmán y estos dos hombres sigan haciendo de su vida un papá. Ya hay más, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿quién los está defendiendo? ¿Quién los defendió durante que estuvieron en su propio cargo? ¿Defendiendo o encubriendo? Pero no robaron cinco centavos. No robaron cinco centavos y no lo hicieron un día antes de salirse de su puesto. O sea, lo vinieron haciendo durante varios años. Hubo muchísimas anomalías que la gente denunciaba, que los medios de comunicación denunciaban y nadie hizo nada. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿A quién se le puede culpar? ¿Al gobierno federal por no haber actuado? Desde luego son los que reparten la lana, ¿no? Claro. Entonces, ¿también está siendo cómplice el gobierno federal de estas dos personas? Pero cada año hay la Auditoría Superior de la Federación, hay la Contraloría de la Federación, hay todos los candados, amigos, y por haber lo que supervisa el mismo gobierno federal a través de la PGR, de la Siedo, Seído, lo que sea. Pero si el gobierno federal manda la orden y diga a ellos lo que le encuentres, no hagas nada. ¿Pero eso por qué? Por los moches. Por moches, porque somos compadres, porque somos amigos, porque me ayudaste cuando yo te necesité. Y no, 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 nada más. Se puede dar en esos casos. Todo esto es supositorio. Todo eso supongamos. Es puro supositorio. Suspositorio. Es supositorio se los deben de poner por donde ustedes ya saben. Bien, ese es el problema que se da en este tipo de cosas. Ahorita, bueno, pues ya catean las casas en Veracruz, encontraron una bodega. Una bodega terriblemente llena de, indignamente, sillas de ruedas no entregadas para la gente de Veracruz. Útiles escolares. ¿Cómo se llama? Alacena. ¿Cómo se llama? Despensas. Despensas. Con lo que se rellena la alacena. Despensas. Todo eso que le pudo haber servido al pueblo veracruzano. Y hoy en la mañana encontraron también 27 toneladas de medicamentos caducos en Veracruz. O sea, no es posible. A mí también me late un poco que le están achacando otras cosillas por ahí, otros robos que hacen. Están reuniendo cosas por allá y vámonos. Dicen, de una vez métanle esto también para que... Hay vacas muertas por todos lados. ¿Dónde quedó la peluca? Pero no deja de ser Veracruz. No deja de ser Veracruz. Entonces, si la cabeza lo hacía, ¿por qué no lo van a hacer los otros? O sea, es toda una red de... ¿Por qué no se atreven entonces a detenernos? Este hombre puede estar en cualquier parte del mundo y es localizable. Claro que sí. Si Borges ya lo vieron en Estados Unidos en partidos de básquetbol. O sea... Y entonces, ¿por qué no lo han detenido? Esa es la pregunta de los 64 mil. Si no, van a caer varias cosas que no se convienen. Ya se han presentado las denuncias correspondientes. Claro. Tanto Carlos Joaquín como el Yunes han presentado denuncias. Pero hay un tercero también, el de Chihuahua, ¿de dónde? Sonora. El otro Duarte. El otro Duarte. Y hay más... Pero volvemos a lo mismo. Se presentan las denuncias, entra Moreira, se lo traen de España y dicen, ¡ay no, mejor no! Bueno, no, no, no. No estamos hablando ahorita de estos gobernadores. A lo que yo voy es de que, de todas maneras, si los agarran, los van a dejar libres. No pasa nada. Llegan a saludar y se van otra vez. ¿Qué piensa la gente del pueblo? ¿Qué piensa? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes son pueblo. Es una indignación tremenda, ¿no? Y a veces la impotencia de que no sabes cómo actuar. Sabes lo que está sucediendo. Te imaginas toda la tranza que hay o la mafia que hay. Y sí, pues, ¿qué haces, no? ¿Cómo volver a creer? ¿O cómo creer en esos maquillajes que te dan, tal vez? Pero bueno, entonces, a la gente ya se le hace ñañar. Pero de que estamos hartos, ya. Aportar su peculio personal para las cosas. O sea, esto deteriora incluso el buen manejo del gobierno, ¿no? Definitivamente, definitivamente. La credibilidad. Porque no puede ser que se les haya escapado. Así nada más, porque sí. Sabiendo que eran tipos ya prácticamente reos de prisión, ¿los dejaron ir? Los dejaron ir, así es. Les abrieron la puerta. Les dieron permiso, inclusive, de que no terminaran su… En el caso de Duarte, de que no terminaran su… En el caso de Borges, le dieron pista porque tenía su propio avión. Así es. Mira qué cosa. Bueno, pues miren, lo único que nos queda por decirles es hacerles el comentario. En la mañana de hoy, la madrugada de hoy, estaban ahí los de la PGR, tratando de localizar documentaciones y todo en la casa del exgobernador. Pero bueno, si la justicia realmente los quiere tener en Chirona, porque es lo más sano que pueda tener un gobierno, quien haya cometido ese tipo de delitos, que son miles de millones de pesos, no son cinco centavos, como decimos acá, es que pague con la justicia, o que enfrente su situación, o que aclare todo lo que se está cuestionando. Eso es lo que hay que hacer. Bien, muchas gracias, Loreta. Muchas gracias, don David. Gracias, May. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, si la torreta no está aquí en la puerta. Muchas gracias. 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 Gracias.